Millones guardan en sus corazones un lugar especial para Forrest, Jenny, el Teniente Dan y el resto de los personajes en Forrest Gump. ¿Pero qué pasó con el elenco a lo largo de los años? Bueno, echamos un vistazo al pasado para averiguar qué han estado haciendo estos actores. Comencemos con Tom Hanks, que ya era un ganador de Oscar cuando hizo The Forrest Gump y nunca dejó de trabajar. Produjo la miniserie Hermandad en la trinchera de HBO, ganadora de un Emmy, interpretó a dos héroes estadounidenses en Capitán Phillips y en Sally, a un vaquero neurótico en la franquicia de Toy Story de Pixar, y también se convirtió en la estrella del sketch de Halloween más memorable de Saturday Night Live. El galardonado actor está casado con Rita Wilson desde el 88 y son uno de los matrimonios más antiguos de Hollywood. Se ha ganado la reputación de ser una de las personas más adorables de Hollywood y tiene el hobby de coleccionar máquinas de escribir antiguas. Robin Wright tampoco era nada desconocida cuando obtuvo su papel en Forrest Gump. Su actuación en el drama diurno Santa Bárbara ya le había ganado muchos admiradores y también protagonizó el cuento de hadas The Princess Bride. Pero por alguna razón, Wright pasó las siguientes dos décadas manteniendo un perfil bajo. Pero a los 46 años, un papel la puso de vuelta en el ojo público, la ambiciosa y brillante Claire Underwood en House of Cards de Netflix. Fuera de la pantalla, Wright es también una defensora y portavoz de Puglefem, una empresa de ropa de dormir que educa y emplea a mujeres en regiones de conflicto en todo el mundo. La mayoría de los actores de Forrest Gump han tenido largas carreras de actuación, con excepción de Michael Connor Humphreys. Luego de hacer del niño Forrest, Humphreys tomó un camino diferente, uniéndose al ejército. Sirvió cuatro años como soldado de infantería, incluyendo un período de servicio de 18 meses en Irak. Según una entrevista con el Daily Mail, intentó ocultar su paso por Hollywood, pero sus compañeros de servicio no tardaron en reconocerlo, y le pusieron el apodo de Gump. Humphreys regresó a la actuación en la década del 2010 haciendo de un soldado en la película independiente del 2011, Pathfinders in the Company of Strangers, y también obtuvo un papel en la serie del 2019, Night's End. En una entrevista del 2015, se dijo que vivía en su ciudad natal de Independence, Mississippi, donde estudió relaciones internacionales. Esa fue la mayor contribución de Hannah Hall a la cultura pop. A los 9 años, se hizo conocida por Gritar, lo que se convirtió en la línea más citada de Forrest Gump. Pero no ha dejado de trabajar desde entonces. En su adolescencia, actuó en Vírgenes Suicidas de Sofia Coppola y en el remake de Halloween del 2007, y en años más recientes, apareció como invitada en Criminal Minds y Masters of Sex. A pesar de haber crecido mucho desde su actuación en Forrest Gump, Hall sigue siendo reconocida ocasionalmente en las calles por fans que le piden que repita su famosa frase. Pero ella dice que ya no sabe cómo hacer ese acento de Alabama, así que si la ves, no se lo pidas. Sally Field ya había ganado varios Oscars cuando hizo de la tenaz matriarca de la familia Gump. Pero, ¿qué hace ahora? Bueno, luego de pasar varios años como estrella invitada ganadora de un Emmy en Sala de Urgencias, se unió al drama de la ABC, Hermanos, La Familia es Todo, por el que ganó otro Emmy. También hizo el papel de la tía May en las películas del increíble Hombre Araña junto a Andrew Garfield. En el 2017, se ganó la aclamación de la crítica por hacer el papel de Amanda Winfield en el resurgimiento de Broadway de The Glass Menagerie, mientras que en el 2018 asumió un papel secundario en la serie de Netflix Maniac. Básicamente, siempre está ocupada, y Forrest Gump es sólo una nota a pie de página en su carrera. Luego de su notable papel como el mejor amigo de Forrest Gump, Baba Blue, Michael T. Williamson, se ha mantenido muy ocupado también, trabajando constantemente en roles más pequeños en la pantalla grande y chica. Entre sus apariciones más prominentes están un papel regular en Justified, que abarcó tres temporadas, un papel en la serie de thriller político 24 y más. Williamson parece especializarse en hacer de policías y militares, aunque estuvo del otro lado de la ley cuando hizo The Baby-O en el favorito de culto Con Air. Y no creas que ha renunciado a sus deseos de ganar un Oscar. En el 2016, formó parte del elenco de la película nominada al premio de la Academia Fences, dirigida por Denzel Washington. A diferencia de algunas de sus coestrellas, Williamson ha abrazado plenamente su legado como miembro del reparto de Forrest Gump. En Instagram, incluso, ha celebrado la obsesión de su personaje por los mariscos con Shrimp Saturday, en el que publica anuncios relacionados con los camarones y solicita fotos de camarones a sus fans. A Gary Sinise no le han faltado proyectos desde Forrest Gump, incluyendo repetidas reuniones con Tom Hanks. Los dos aparecieron en Apolo 13 en 1996 y en Milagros Inesperados en el 99. En la pantalla chica, Sinise ha encontrado un lugar también en el drama CSI, haciendo del detective Mac Taylor en la franquicia del 2004 al 2013, y luego asumiendo un papel principal en la franquicia Criminal Minds en el 2016. Y en un giro de eventos apropiado, considerando su experiencia militar en Forrest Gump, Sinise se ha convertido en un partidario de los miembros del servicio americano. Ha prestado su talento como narrador a documentales militares, ha entretenido a las tropas con la banda del Teniente Dan, y ha creado su propia organización filantrópica, la Fundación Gary Sinise, para apoyar a miembros del servicio una vez que regresan a su país. Sinise también ha sido una de las pocas estrellas abiertamente republicanas de Hollywood, fundando un grupo de actores conservadores conocido como Friends of Abe en el 2004, y apoyando la campaña presidencial de John McCain en el 2008. Pero, se desvinculó de la organización antes de las elecciones del 2016, y sigue dejando en claro que su prioridad es apoyar a las tropas. El sórdido director que admitió a Forrest en el sistema de escuelas públicas, a cambio de un revolcón con la Sra. Gump, será recordado para siempre por... bueno, por esto. Pero cuando se trata de este actor, es más probable que lo reconozcas por los papeles de televisión que hizo después. Del 2005 al 2010, Anderson hizo de Bernard en la serie Lost, y si no lo viste ahí, puede que lo conozcas como Lee Paxton en Justified. Pero por muy ubicuo que sea en la pantalla, el actor mantiene un perfil bajo fuera de cámaras. Ha estado casado con la misma mujer desde el 85, es padre de gemelos, y en su tiempo libre le gusta escribir cuentos de misterio. En resumen, Anderson ha pasado de Forrest Gump a lo que parece ser la vida de un padre jubilado normal, excepto que también es uno de los actores de reparto más trabajadores de su generación. Si viste Forrest Gump, reconocerás a Afemo Omilami como el sargento instructor que alabó la inteligencia de Forrest, en cierto modo. El papel de sargento instructor era solo un papel secundario para Omilami, quien ya era un veterano de Hollywood cuando se filmó Forrest Gump. Omilami ha aparecido en múltiples proyectos cada año desde 1990. Recientemente tuvo un papel importante en True Detective, y apareció como el alcalde del Distrito 11 en los Juegos del Hambre en Llamas. Y a pesar de su apretada agenda de trabajo, también ayuda a dirigir Hosea Feed the Hungry, una organización benéfica que combate la falta de vivienda y la escasez de alimentos. Antes de ver gente muerta, Hailey Joel Osment debutó en la pantalla grande como Forrest Jr. Posteriormente se convirtió en un ícono de Hollywood a los nueve años gracias a su gran actuación en Sexto Sentido. Se tomó un descanso para ir a la universidad, y aunque su estatus de celebridad ha disminuido hoy en día, no le falta trabajo. Hace poco repitió su papel de Sora en el tercer juego de Kingdom Hearts, y sigue teniendo papeles pequeños en varios proyectos. El actor Jeffrey Blake retrató a Wesley, el novio abusivo de Jenny. Ya había aparecido en decenas de películas y series antes de Forrest Gump, y posteriormente siguió actuando con frecuencia. Puede que lo hayas visto en programas como Renegade, NYPD Blue, múltiples series de CSI, Criminal Minds y Grimm. Y aunque eran enemigos en pantalla, Blake y Hanks se llevan muy bien en la vida real. Incluso compartieron el set en Apolo 13 y en Náufrago de Hanks. Cuando Given Fallon Hogan apareció como la conductora de autobús en Forrest Gump, acababa de terminar un memorable trabajo en dos comedias. Había sido miembro del reparto de Saturday Night Live en el 91 y el 92, y tuvo un papel en Seinfeld como Tina, la extraña compañera de habitación de Elaine. Fallon Hogan ha hecho muchos papeles menores desde entonces, pero también es una musa frecuente del provocativo cineasta Lars von Trier. Pero mientras sigue trabajando como actriz, hace tiempo que dejó atrás la ciudad de Hollywood y optó por vivir en los suburbios de Nueva Jersey con su familia. Cuando un Forrest casi adulto es perseguido por unos matones en una camioneta, es tan rápido que consigue escapar, ganándose la atención del legendario entrenador de fútbol americano de la Universidad de Alabama, Paul Bear Bryant. Forrest obtiene una beca deportiva y se destaca lo suficiente como para conocer al presidente John F. Kennedy. JFK apareció gracias a efectos especiales, pero Bear Bryant es interpretado por el actor Sonny Schroer. Pero este papel ni se acerca a su trabajo más famoso. Antes de Forrest Gump, hizo del ayudante del sheriff Ines en la popular serie Los Duques de Hazard. Schroer fue tan simpático en este papel que consiguió su propio spin-off, llamado Ines, en 1980. Schroer tenía casi 60 años cuando se filmó Forrest Gump, y es comprensible que su carrera haya disminuido un poco desde entonces. Se inclinó por películas con conexiones con el sur de los Estados Unidos, incluyendo Ray, A Love Song for Bobby Long, y múltiples adaptaciones de las novelas de John Grisham. Cuando Forrest va a la ciudad de Nueva York para ver a su viejo amigo el Teniente Dan, descubre que su antiguo oficial al mando no está muy bien. Se encuentra viviendo en la miseria, pasando la mayor parte del tiempo bebiendo y acompañado de dos mujeres de dudosa reputación, Lenore, Piernas Largas y Carla la Astuta. Marla Zuccaretza, la actriz que hizo de Lenore, es mucho más agradable en persona que lo que vimos en pantalla. Forrest Gump marcó su primer papel en una película importante y ha tenido una larga carrera. Ha aparecido en series como Seinfeld, Damages y The Good Wife, y ha hecho apariciones en diferentes series de la ley y el orden. También estuvo en películas como The Station Agent y la comedia Road Trip, en la que se le atribuye el papel de enfermera del banco de esperma. Bueno, un día estás en una película ordinaria, y otro día eres parte del reparto de una de las mejores películas de todos los tiempos. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias!